Estamos listos a continuar con nuestra exploración de programación en PHP, con el capítulo 11 ahora, donde vamos a ver otras maneras de poner variables y vamos a continuar un poco con el concepto de scope, que estudiamos la semana pasada, por variables locales y globales y cualquiera. Entonces, vamos a abrir el wiki cabal y podemos abrirle a ustedes a wiki.cabal.mx. Y en cursos, el curso de PHP. Y vamos a ir aquí a ejercicio 45 a ver static variable. Uno. Tal vez. Y a recordarte también que puede bajar aquí, descargar el código. Para guardarle, modificarle, correrle, estudiarle, cualquier. Puede bajarle aquí, descargarle. Cada uno de los ejercicios se da una liga a descargar el código. Bueno, vamos a ampliarnos un poco. Vale, una vez más. So, static variable. Un static variable es una variable muy interesante. Recuerdas que, en el pasado, cuando usamos una función, cada vez que entramos en la función, sus variables locales se reinician en cualquier manera que tuvimos, tal vez de un parámetro pasado o tal vez adentro de la función cualquier. Pero una variable estática es un poco diferente. La primera vez que lo usa, él va a recordar la función en el programa. Él va a recordar o él va a iniciarse como normal. Pero, si usamos la función después, otra vez en el mismo programa, dos o tres o cuatro veces, cada vez él va a recordar su valor anterior y continuar. Él no va a reiniciarle si está declarada estático. Vamos a ver con este ejercicio. Entonces, vamos a incluir con require once. Vamos a mandar. Tenemos nuestra cabeza punto inc. Que va a darnos nuestra DTD. Nuestra style sheet. Nuestra car set UTF-8. Y va a abrir la etiqueta HTML. Y todo. Después, vamos a abrir la etiqueta body. adentro de body. Vamos a abrir PHP. Y vamos aquí a declarar una función. Como anteriormente, es una función. Entonces, esta función, aquí, en azul, se llama static ejemplo. Y pienso que está escrito mal ejemplo. Es con J, ¿verdad? Ejemplo. No X. Ok. Static ejemplo, escrito mal. Pero, es como se llama en este programa. Función static ejemplo. Y mira, no va. No va. No va. No quieres esta. Ah. Función. Ah. Parámetros. No vamos a pasar parámetros cuando lo usa esta función. Adentro de la función. Vamos a declarar static. Dólar static var igual cero. Entonces, esta parte de la línea es solamente una declaración de una variable que se llama static var. Y una asignación de un valor cero a la variable static var. Nada más. Pero, este operador aquí, static, es el que dice que, si lo usamos más de una vez, esta función, en el curso de usar el programa, él va a recordar su valor al fin del último uso. Y no va a reiniciarse. Es que dice static. El operador static. Lo vamos a ver. Tenemos un static var. La primera vez que entramos, vamos a inicializarle a cero. Y después, si lo usa más en nuestro programa, él va a usar su valor anterior al fin de la vez pasada. Si quitamos el programa y reinvocamos el programa, él va a reiniciar. El static var. Pero, si lo usa la función adentro del mismo programa, sin quitarse, es cuando él va a usar su, ah, 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 va a ser static. Entonces, oh, y debe también mencionar que cuando vamos a declarar static, una variable, no podemos al mismo tiempo asignar un valor que es una calculación. Por razón o otra, él no le gusta esta. Debe asignarle un valor. Entonces, si tuvimos esta, static, dollar, int, cual, uno más dos, él no va a servir. Podemos decir, ah, ah, static, dollar, int, ah, igual tres, esto sirve, pero no, uno más dos. Después, es un comentario, entonces no vamos a ver esto. Después, tenemos, dollar normal var, igual cero, que es solamente en declaración de una variable local de la función, static ejemplo, que va a obtener un valor cero cada vez que él usa la función. Después, si invocamos esta función, parte del trabajo de la función es que él va a escribir a la pantalla, signo de peso, static var, igual, static var, aquí va a referenciarse por su valor, línea nueva. Y, signo de peso normal var, igual, normal var va a referenciarse por su valor, la primera vez los dos van a poner cero, porque la primera vez tiene valor cero. Nueva línea, nueva línea, nueva línea, nueva línea, y vamos a incrementar static var, con el operador de post incrementación, más, más. Y vamos a incrementar normal var, con el operador de post incrementación, más, más. Entonces, a este punto, los dos tienen valor de uno, y fin de función. Y sabemos que cuando llamamos a una función, el momento que quitamos la función, los variables se pierden. Pero, estoy diciendo que con static no se pierde él. Lo vamos a ver. Entonces, en el programa, aquí, es el programa. Esto fue solamente una función, es potencial, tal vez vamos a usarla, tal vez no. No sé. Pero, si vamos a usarla, es que va a ser. En el programa, vamos a imprimir un parapón nuevo, con un puente de 18 punteros, el vética. Y vamos a poner un for. Vamos a inicializar un variable que se llama $1 en el for, y vamos a continuar el for cuando $1 es menor que 5. El momento que $1 es igual o mayor que 5, va a quitar el for. Y a la fin de cada iteración del for, él va a incrementar $1, y por uno, con el post incrementador, más, más. Y, el for, cada vez que puede continuar, porque su condición está verdad, él va a ejecutar solo una cosa. Entonces, no es necesario llaves. Solamente va a ejecutar solo una cosa. Entonces, no llaves. Y, ¿qué va a ejecutar? Nuestra función. Ok, queda interesante. So, la primera vez que va a invocarle, va a ser 0, 0 es menor que 5, va a invocar la función. La función va a declarar static var igual 0, va a declarar normal var igual 0, va a escribir $static var igual 0, línea nueva, línea nueva, $ normal var igual 0, línea nueva, línea nueva, va a incrementar $static var, va a incrementar $ normal var, y va a quitarse y regresar al programa para ir a la siguiente iteración de $1. Y, a este punto, $ normal var, va a perder su valor, cualquier fue, pero static var no va a perder su valor, vamos a ver. Entonces, va a venir, va a incrementar $1, y, y después va a evaluar el for también, para ver si, $1, y, que es $1, es menor que $5, sí, entonces, otra vez, va a usar static ejemplo. Y otra vez, va a venir aquí, pero él va a ver que se usó anteriormente en este programa. Entonces, él no va a inicializarse la segunda vez. Él va a inicializar $normal var, él va a imprimir $static var igual, y esta vez, porque a la fin de la última vez se incrementó, él va a hacer 1. línea nueva, $normal var, es 0, línea nueva, línea nueva, línea nueva, va a incrementar los dos otra vez, quitar la función, terminar esta iteración de for, para incrementar $1, y, va a aquí ver que $2, $1, y es menor que $5, otra vez entramos, otra vez, no vamos a inicializarle, porque es parte del mismo programa. Y vamos a inicializar $normal var, y vamos a escribir $static var igual, 2. Y línea nueva, $normal var igual, 0, va a incrementar los dos, y va a continuar hasta la fin. Y vamos a ver que cada vez, $static var va a recordar su valor al fin de la función, donde se incrementó, $normal var igual, y $normal var igual, no, y $normal var igual, no, no, va a terminarse, va a terminar el párrafo adentro, que tuve el for adentro, y vas a poner en pie, terminar el programa, es todo lo que se escribe. Entonces, vamos a invocarle, ejecutarle, a ver si fue verdad. La primera vez, el inició, inicializó $static var, y lo imprimió, y $normal var, pero mira aquí, lo recordó, su valor, de la fin de la primera vez, donde se incrementó, y aquí, donde se incrementó a la fin de la segunda vez, y aquí, donde se incrementó a la fin de la tercera vez, y aquí, a la fin de la última vez, donde se incrementó. Y si re-invocamos, porque salimos del programa, debemos hacerle con un refresco, que bueno, puede ver que él va a reinicializarle de nuevo, si salimos del programa. Entonces, $static var es muy interesante, una variable adentro de una función que puede recordar su valor anterior. ¡No es global! ¡No es global! Y podemos ver que el código está bueno, por W3C. Entonces, el concepto de $static var, que podemos, nos permitió usar una variable en una función, y a recordar a los siguientes usos de la misma función, durante el programa, sin salir del programa, que puede recordar su último valor, y continuar como nos salimos. ¡Qué interesante! Se usa por muchas cosas interesantes esta. ¡Static! No, preguntas. No, ok. Vamos a ver static, y en otra manera. Siento que igualmente fácil, solamente para mí, ya. He cambiado el nombre. Tenemos otro ejemplo de el uso de static. En este ejemplo del uso de static, vamos a incluir aquí nuestra cabeza como normal, por un DTD de XHTML 1.0 Street, a nuestra Style Sheet, nuestra Car Set, y va a abrir una etiqueta de HTML. Nosotros vamos a abrir adentro de HTML una etiqueta de Body, vamos a abrir una etiqueta de PHP, vamos a declarar una función, que también se llama static, ejemplo escrito mal. Yo no hablo español, discúlpame. Y adentro vamos a inicializar Dolar Count por cero, y vamos a declararle static. Aquí vamos a escribir con echo, más, más, Dolar Count. Entonces, la primera vez va a escribir uno, porque es el pre-incrementador operador. Entonces, antes de usarlo, va a incrementarlo, va a escribir uno. Después, vamos a ver una condición que dice que sí, Dolar Count es menor que 10, él va a invocarse. So, es una función recursiva. So, a este punto, él va a obtener C. Pero, es una segunda vez. Él no va a inicializarse. Él va a escribir dos. Él va a ver si es menor que 10. Sí, él va a reinvocarse. Va a no inicializarse. Va a escribir tres. Y va a continuar hasta el punto que finalmente, él está a 10. A este punto no va a invocarse más, pero tenemos 10 sesiones de memoria abierto que está esperando a terminarse para actualmente escribir algo o para ver qué pasa. Entonces, aquí vamos a terminar Echo con línea nueva y vamos a... ¡Oh! Y vamos a... Echo... Es muy... No, es un operador. Vamos a decrementar Count. Es curioso. Vamos a decrementar Count. Y vamos a terminar la función donde él va a terminar la última, la nueve, la nueve... ¿Cómo dice? Nueve. La nueve iteración. Y va a decrementar su Count. Y él va a terminar el octavo y el séptimo y el bla, bla, bla. Y va a continuar a terminar cada uno que aquí recursivamente se abrió. Se los abrieron y aquí vamos a terminarle para salir la función que... Pero se salió a la iteración de la función que le llamó para salir, para salir, para salir. Eventualmente va a salir a todos y es que pasa si usamos la función. Y la función va a usarse como diez veces y después cada vez que se usó él va a decrementar su variable que se incrementó y él va a quitar los diez veces y él va a regresar aquí al programa. Qué curioso. Entonces, en el programa vamos a escribir paraco con título subtítulo fuente dieciocho punteros y vamos a invocar nuestra static ejemplo que va a re-invocarse como nueve, diez veces y después terminar el programa. Entonces, va a ser interesante a ver si él va a escribir cada vez uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis o si él va a re-escribir cada vez y no sé qué cero, 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 cero qué curioso qué va a escribir qué va a escribir qué va a escribir ¿ah? qué es sorpresa ¿por qué se escribió esto? bueno mira el código aquí y vamos a ver por qué se escribió esta parte ¿ok? mira el código invocamos la función entramos en la función vamos la primera vez inicializar count y vamos a escribir más, más count uno y vamos a ver si count uno es menor que diez y si vamos a re-entrar y escribir dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve sin línea nueva nueva nueve y a diez él no va a re-envocarse entonces entonces mira uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez porque la primera vez cuando fue cero se escribó uno y cuando fue uno se escribó dos cuando fue nueve se escribó diez es como se escribó esta parte pero después él está diez entonces no va a re-envocarse va a escribir línea nueva y él va a concatenar a el programa el valor de dólar count que al fin es la última vez que actualmente se se entró fue nueve y va a terminar y va a entrar para terminar por ocho y va a re-entrar para terminar con línea nueva nueve siete y va a terminar seis cada uno y es como él va a re-escribir a terminar la a terminar la invocación que escribo esta él va a escribir esta y terminar la invocación que escribo esta él va a escribir esta y cada uno hasta la primera invocación donde él escribo esta él va a escribir esta que divertido que divertido ah pero él recorrió su valor cada invocación es un ejemplo divertido a mostrar static muy divertido pienso que probablemente fue mejor escribir este código para poner todo adentro de un párrafo oh él está dentro de un párrafo mira aquí él abro un párrafo después escribe todas sus cosas y después cierra el párrafo oh que bueno ok es bueno no le checamos el código debemos ver donde está si él le gusta el código que bueno y podemos ver en el código control no podemos ver con control estamos en otra ventana que no se escribe no podemos quitar uno podemos ver aquí que no se escribe y donde es el otro aquí aquí se abro un párrafo y se escribe uno dos tres cuatro y después línea nueva línea nueva nueve y línea nueve ocho línea nueva siete bla 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 saltín y después fin de parapol so static recursivo divertido preguntas entonces que más que más que más que más curso paso básico de php pase por referencia lo vi nos vimos que en funciones si queremos usar valores del programa o de la parte que actualmente invoco es una palabra invoco invoco la función debemos pasar un parámetro para dar a la función el valor que queremos que el usa que el usa y vamos a ver que son diferentes maneras a pasar el la el variable la variable aquí con este ejercicio que se llama pasar por referencia normalmente pasamos valores por valor se llama pero en este caso vamos a pasar por referencia es como usar php con punteros porque vamos actualmente pasar a la función nuestro valor que queremos usar adentro de la función por su variable local pero no vamos a pasar el valor vamos a pasar la dirección donde vive el variable en el programa a la función y la función puede referenciar el valor directamente de su lugar en memoria tiene interesantes ramificaciones esta porque uno imagen que vamos a enviar a la función en parapol de 2 millón caracteres poco grande a pasar vamos a destruir nuestra memoria muy rápido porque la parte que se llama el stack no tiene naturalmente 2 millón bytes disponible a pasar pienso que tiene como 64 K entonces pasarle por valor vamos a pasar monstruosidad y el programa va a explotar pero si pasamos solamente una dirección donde son los millón bytes dirección tiene que 4 8 bytes nada más muy pequeños depende de tu plataforma si es una plataforma de 32 bits o una plataforma de 64 bits o cualquiera entonces pasarle por referencias como pasar un puntero y la otra ramificación que vamos a ver es que si cambiamos el valor de la lugar en memoria en la función normalmente el momento que quitamos la función vamos a perder todos los valores pero no en este caso si le cambiamos el valor porque estamos trabajando directamente a su lugar donde él está guardado si cambiamos el valor adentro de una función cuando regresamos al programa vamos a ver que su valor se cambió entonces como hacerle global pero legalmente y correctamente ahora en versión 5 de PHP PHP está suficiente inteligente a decidir cuando él está mejor a pasar una variable por referencia y cuando no tiene posibilidad de destruir algo él va a pasarle por referencia por automático es una cosa nueva de PHP pero podemos nosotros pasar por referencia entonces vamos a ver cómo en este programito en este ejercicio tenemos otra vez vamos a require once la cabeza por nuestro defendiador vamos a abrir body vamos a abrir PHP y inmediatamente vamos a declarar una pequeña función y esta función se llama más 10 y él va aceptar un parámetro que es obligatorio él quiere este parámetro otra vez no va a ser muy feliz y él va calcular aquí en su variable local donde él va a guardar que vamos a enviar él va incrementarle por 10 y él va regresarle para asignar su valor al nombre de la función entonces al fin de cuenta donde se invocó esta función podemos de referenciar su nombre para obtener su valor nada especial allá usamos nada especial ok solamente una función normal aquí en el programa antes de usar la función tal vez vamos a usarla tal vez no probablemente pero no es necesario no es obligatorio vamos a inicializar una variable que se llama $ por un valor de cero y también vamos a inicializar una variable que se llama $ y por un valor de cero ok que bueno después vamos a escribir con un con un fuente enorme 24 punteros el bethica por su clase title font y vamos a negritizar le pero en RGB azul vamos azul y azulizar le no sé y vamos a subrayarle con este estilo vamos a azulizar le con un color de azul y vamos a subrayar con subrayarle con este style y vamos a escribir pase por valor que es normal y después vamos a abrir otro parafo y en este parafo vamos a poner subtitle font y vamos usar un color de negro si 0 0 0 0 negro y vamos a oh tenemos uno while while dollar y más más que se inicializó a cero es menor que cinco la primera vez cero menor que cinco hasta cinco vas a invocar cinco veces con valores cero a cuatro por dollar y cada vez él va a invocar más diez y él va a enviar no morir y él va a imprimir el valor del resultado con una línea nueva y después va a terminar el párrafo que vamos a hacer aquí él va cero menor que cinco sí más num cien más igual diez cien diez más diez ahora tiene valor cien diez línea nueva y él estaba incrementado por la vez anterior entonces dos menor que cinco cien veinte no cien diez más cien diez otra vez porque el dólar no nos cambió el momento que quitamos la función de peor de todo cien diez otra vez parece que va a escribir cien diez cinco veces aquí vamos a abrir otro párrafo y en este párrafo vamos a escribir en largas letras en azulizado aquí la combinación de los dos azul y bold vamos a azulizar y vamos a sobrellar pasar pase por referencia y aquí vamos a abrir un párrafo y adentro del párrafo vamos a hacer un otra vez dólar y más más cuál es dólar y no pienso lo lo incrementamos aquí muchas veces yo pienso que él está cinco la primera vez pienso que el dólar es cinco cinco menor que once sí entonces más diez y mira se cambió él va a pasar ampersand dólar nom ampersand es el operador de dirección dice envío a la función más diez la dirección de dólar nom en memoria él va a enviar la dirección más diez es una función y todas las funciones son suficientes inteligentes a ver que los contenidos del parámetro que él tiene no es un valor es una dirección entonces él sabe que oh es una dirección debemos de referenciar la dirección y vamos a usar los contenidos de la dirección aquí que son la primera vez cien más diez y va a regresar como todo el tiempo más diez cien diez y aquí va a escribir cien diez línea nueva va a reenvocarse y ahora es seis menor que verdad va a reenviar la dirección aquí en la dirección esta es no solamente incrementación pero asignación entonces la vez pasada cuando lo incrementó se guardó en dolar nom que es una dirección en memoria entonces dolar nom aquí y aquí ahora cien diez va a incrementarse por diez va a guardarse en la lugar cien veinte y va a regresar aquí cien veinte que va a escribirse hasta el punto que o aquí disculpa hasta el punto que dolar y está once son cinco veces más son cien va a ser que cien cien diez cien veinte cien treinta cien cuarenta ciento cincuenta pienso fin de programa pasar por referencia para enviar usando el operador ampersand el operador de dirección envía la dirección y funciones son suficientes inteligentes para saber si su parámetro es un valor o una dirección si es una dirección cuidado que vas a hacer adentro de la función porque como aquí él va actualmente cambiar el valor de esta dirección y es global cuando regresamos aquí no vamos a perder el cambio él va a regresar él va él va a recordarle entonces vamos a ver vamos a ver y mira pasar por valor cada vez que invocamos la función él va reinicializar y que bueno pero aquí cuando le pasamos por por la referencia cuando enviamos actualmente la dirección donde está la valor cada vez que se incrementó y cada vez que se guardó se guardó en la lugar en la lugar es la lugar entonces puede ver pasar por referencia es como pasar en manera que también es casi global y podemos ver que el código está bueno esto no está evaluando el código php recuerda porque php no podemos ver el php cuando tenemos control u aquí ni una línea de este control u es php es el resultado de php puro html y es que estamos evaluando a w3c él no puede ver el php entonces él no puede evaluarlo son como pasar una variable por referencia y como te expliqué en php 5 si el php puede ver que no tenemos una posibilidad a dañar el valor de la variable él probablemente va a pasarle por referencia automáticamente pero podemos nosotros mandar que se pasa como aquí interesante otra manera quieras a jugar con scope para continuar tal vez que tenemos que tenemos donde estoy cual es mi nombre porque estoy función anónimo ok esta es otra diversión esta no es parte de scope pero es parte de función es muy divertido tenemos una función que se llama create function y esta función va dinámicamente al momento de usarle crear una función y después él va a usar los parámetros de la invocación y va a guardarse en una variable entonces tenemos variables que son funciones podemos wow es increíble aquí tenemos una variable que se llama $mianon función es igual al resultado de la función create function y los parámetros que vamos a enviar son los entonces en una función recuerda que podemos pasar parámetro parámetro entonces debemos declararlo entonces aquí estamos declarando $a un parámetro local a la función que no tiene nombre pero en la función que vamos a crear que no tiene nombre él tiene una parámetro parámetro local que se llama $a y otra parámetro local que se llama $b entonces cuando lo usa esta función que no tiene nombre debemos pasar dos cosas mandatorios porque no veo aquí que tienen valor de default dos parámetros mandatorios obligatorios y él va regresar esta función la suma de la valor en $a más la valor en $b y él va sumarle y regresarle en su nombre que no existe entonces vamos a asignar todo esto a mi a non función es su nombre él hace una función y él está una función que tiene con una función todo esto vamos a ver print y en letras largas 24 punteros silvética en párrafo nuevo que dice $ signo de peso Mianunfunk se regresa y vamos a concatenarle con el valor de Mianunfunk que es la variable donde guardamos una función que se creó por la función que se llama create function vamos a usarle con dos parámetros 9 y 30 y si sirve como describir debe regresar valor 39 entonces debe decir aquí signo de peso Mianunfunk se regresa espacio 39 y va a concatenar esto con fin de parámetros fin de programa podemos crear funciones como dice en inglés on the fly con esta dinámicamente asignarle a una variable y cuando usamos la variable mira tal vez él dice que es como si lo ve vamos a ver si lo ve mira parece que no te dice mentira y buen código Anonfunk una función anónimo podemos asignar una función a una variable que interesante y cuando usamos la variable cuando dereferenciamos la variable es actualmente una función que va a aceptar los parámetros los parámetros wow PHP es muy yo no sé muy interesante muy interesante PHP yo pienso que tenemos tiempo profundo una más manera a ver cómo se usa otra manera que se usa funciones entonces tenemos una función que se llama existe función que vas a ver antes de usar una función si él existe porque recuerdas que para usar una función debe ser declarada en un lugar o otra antes de usarla otra vez él no existe y es una manera aquí a checar si actualmente existe la función que queremos usar con una otra función que se llama if function exists tenemos otra función que es parte de PHP 3, 4 y 5 que se llama empty para determinar si una variable está en uso o si él está vacío y vamos a usar las dos variables en el programa los son tenemos las dos funciones la primera vez vamos a enviar strong y vamos a enviar con la etiqueta strong va a venir aquí va a poner la etiqueta strong y vamos a poner las palabras aquí vamos a evaluar la aquí a ver si tiene valor si tiene valor va a regresar falso vamos a cambiarle a verdad si le cambiamos a verdad él después va a ver si funk exist dólar funk no existe porque no fue el tercer parámetro entonces es falso y él va a regresar con strong dólar text con el etiqueta strong la segunda vez va a enviar la etiqueta va a enviar la cadena y va a enviar underline vamos a relacionalizar underline underline vas a subrollar con span style cualquier dólar text este va a ser el tercer parámetro que vamos a enviar aquí entonces etiqueta es m por emphasize tenemos dólar text y tenemos algo en dólar funk aquí dólar text tiene valor va a ser cero vamos a cambiarle a uno and funk exist si lo enviamos entonces aquí dólar text de cual funk dólar text que vas a subrollar dólar text asignarle a dólar text so cualquier fue dólar text que fue dólar text con las etiquetas emphasize y subrollar él va subrollarle y él va regresarle con emphasize subrollado de la text y escribirse subrollar fin de línea y va a concatenarse con tag wrap otra vez e m adentro de comillas con la etiqueta emphasize create function vamos a crear una función dinámicamente sin nombre porque no tiene una asignación donde vamos a ponerle es un parámetro tiene un parámetro text dólar text y él va a regresar con ampersand quote dolar text ampersand quote va a poner comillas dobles va a enviar todo esta a entonces a aquí tenemos etiqueta que fue que emphasize otra vez y la cadena que está cualquier muchas palabras y la función es el resultado de create funk que vas a ser ampersand quote dolar text vamos a aplicar todo esto y vamos a ver dolar text no está vacío entonces va a enviar cero vamos a cambiarle a uno entonces va a evaluar funk exist funk exist tiene el resultado de create funk entonces todo es verdad dolar text de cual funk dolar text entonces va a poner quotes a dolar text y va a regresarle todo aquí con emphasize sin sobrerollar pero con quotes la primera vez solamente strong la segunda vez con una función para sobrerollar y emphasize y podemos ver que en este explorador emphasize actualmente lo puse en italizar y esta vez la función la puse ampersand quote antes de emphasize y podemos ver que no se llamo xml not allowed in this document xml oh ok es parte de la DTD que no está feliz con la DTD pero todo más el código aquí es ok quieres estudiar esta para obtener un dolor de cabeza funciones que se asignan a variables o parámetros de funciones para decidir si va a usarse debe estudiar es una rompa cabeza buena es una rompa cabeza buena disculpa para malignarle en la explicación pero al fin de cuenta tuvimos el intento solamente jugar un poco con diferentes cosas en funciones cuando regresamos en la semana próxima espero que esta vez actualmente se grabó dos semanas para necesitar regalar cuando regresamos en la semana próxima que vamos a ver que vamos a ver print app llaves oh finalmente vamos a ver llaves que bueno vamos a jugar con la función print app y vamos a jugar con llaves y tal vez vamos a inicializar el estudio de arreglos hasta la semana que sigue gracias aplausos